¡Hola! ¡Qué gusto tenerlos por aquí! Yo soy Nayeli Sarmiento, para los que son nuevos aquí en mi canal, les doy la más cordial bienvenida y aquí tendrán recetas muy buenas, recetas clásicas, recetas nuevas y todo buenísimo, fácil de hacer y con mucha claridad. Bueno, el día de hoy, la receta del día de hoy, que son los guasontles, nos las pidió nuestra amiga Sandra Islas y ella, como verán, nos pide, bueno, me pide que prepare los guasontles de alguna manera, ¿no? Entonces yo me puse a investigar porque resulta que yo la había oído hablar por ahí, pero a ciencia cierta, pues la verdad, como que no sabía muy bien, ¿verdad? Entonces yo dije, no puedo prepararla así nomás, no sé ni qué es. Entonces me puse a investigar y ¡oh, sorpresa! Resulta que es un súper alimento los guasontles. Resulta, bueno, primero, primero que nada, los guasontles quiere decir, es donde está el náhuatl y significa literalmente cabellera de amaranto. ¡Ah, qué tal, eh! Y resulta que era tan, pero tan valiosa para los mayas que la usaban como moneda de cambio. Y yo, ¿qué tal? Así es que, pues tenemos que aprender a valorar esos alimentos que son mexicanos. Así es que, me investigué más y más y más y yo dije, bueno, ¿por qué es un súper alimento? Pues resulta que tiene un alto contenido nutricional, porque tiene minerales, tiene vitaminas, tiene complejo B, ayuda muchísimo al buen funcionamiento del cerebro y además increíble, calma el dolor. Y ¿qué les cuento? Que además de todo esto, es rica. Entonces, si podemos comer un alimento así de bueno y aparte es delicioso, pues ¡uf! No sé por qué yo no lo había preparado antes y por qué no lo conocía, pero gracias a nuestra amiga Sandra, ahora ya lo conozco. En esta ocasión, las preparé con una salsita verde, bueno, rellenas de quesito panela y con una salsita verde, y las acompañé de un riquísimo arroz. Ah, por cierto, pausa. Este arroz lo preparé, es del precocido. Resulta que Verde Valle nos mandó esta caja, a mi mamá principalmente, porque ella habló para dar una opinión de los, del, fue de los frijoles, ya me acordé. Y ellos muy, muy amables nos mandaron una, esa dotacióncita, esa, esta pequeña bolsa con las cosas, para que probaron, supuestamente la idea era probar nuevos productos que se van lanzando al mercado. La verdad es que los conocía todos, menos no había probado el arroz, este que preparé el día de hoy, y tampoco había probado el tamalito. El, todo estuvo muy bueno, el tamalito, pues, creo que sigo prefiriendo los tradicionales comparados recientes, pero es una buena alternativa, gracias, gracias a Verde Valle. Y, pues, bueno, preparé la lenteja, son muy buenas también. Los frijoles me gustan porque se, se cuecen más rápido, están buenos. Y el arroz me sorprendió, honestamente me sorprendió, porque, pues eso, yo el, 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 el arroz precocido nunca lo uso porque siento que sabe a precocido, pero este la verdad es que sí, sí, sí tiene cierto sabor, pero saca del apuro buenísimo, está en 5 minutos. Así es que, bueno, dicho está, gracias a Verde Valle. Y, bueno, regresando a la receta que nos concierne el día de hoy, que les comentaba que es las tortitas rellenas con quesito panela y salsa verde. Pero, la realidad es que también se pueden preparar con mole, se pueden preparar con salsa roja, con guajillo, con morita, o sea, muy, 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 muy versátil. En otra ocasión, como que se me antoja hacerlas con mole, a ver qué tal están, ya la prepararé después y ya les pasaré la receta, pero básicamente lo mismo que la del día de hoy, solamente cambia la salsa. Así es que, se los dejo ahí buenísimo para que la preparen, no se van a arrepentir, pero al final comentamos, ahorita vamos literalmente por los ingredientes. Empezamos cociendo los bonitos guasondles, que están chulos de bonitos, los condenadotes. Lo ponemos en una olla con suficiente agua, o sea, mucha, mucha, mucha agua. Yo lo que hice fue, pues, tratar de que se impregne lo más posible de esta agüita. Le pongo algo de sal, poca, y después es mejor rectificar el sabor, el sazón, más bien, más que, bueno, también el sabor, ¿verdad? Pero es el sazón. Mientras esto pasa, vamos a hacer la salsita verde. En la licuadora ponemos los tomates verdes, Entonces, agregamos un chorrito de agua, ese es extra, un chorrito de agua. Agregamos también los condimentos, claro está, que son el cilantro, por supuesto, la cebollita y el ajo, un bonito ajo que anda por ahí. Ahí está, es que dije, ¿dónde quedó el ajo? ¿dónde quedó? Pero, pues, ahí estaba, ¿verdad? El ajito. Y entonces, lo que vamos a hacer es tapar. Después de que puse ese ajito, que andaba perdido, la tapamos y lo licuamos. De a poquito, unos toques y luego ya se licúa todo rápidamente. Como vemos que le faltó, yo lo que hice fue, ¡ah! Es verdad, el chile. Se me había olvidado ponerle el chile. Aquí es al gusto, ¿verdad? Yo le pongo poquito porque en mi casa casi no comemos picante. Ahora sí, ya quedó bien, bien, bien licuadita. Vean nada más, quedó bonita. Quedó bien, bien integrado todo. Ahora, en un sartén muy caliente, que pueden saberlo pasando la mano encimita, se siente el calor. Ya que está caliente, le agregamos un chorro de aceite. Yo uso de oliva, yo prefiero cocinar con aceite de oliva. Y entonces, vamos a poner la salsita que ya licuamos para que se fría. A flama mediana. Yo le echo un poco más de agua para tratar de desperdiciar lo menos posible lo que licuamos. Le pongo agüita, lo agito y se lo pongo encima para que esté todo juntito. Son amigos, ¿verdad? ¿Cómo no? Mientras revisamos los guasontles, ahí van, ¿eh? Yo creo que ya están. Esto podemos saber porque se redujo, por supuesto. Cambió de color, como podrán ver. Y, por supuesto, la prueba del sabor. El vapor tiene que estar suavecito. Yo creo que ya está. Ya está. Así es que vamos a apagarle y vamos a colar los guasontles. Recuerden que cuando son cosas muy calientes para no arriesgarnos, la olla va hacia afuera. No hacia nosotros. Es un poco incómodo. Pero es mejor hacia afuera por si salta. Y aparte porque el vapor está muy caliente. Entonces, es mejor hacia adelante. Aunque sea incómodo, es mejor. Y vamos a escurrirlo lo mejor posible porque retienen mucha agua los guasontles. Ay, me encanta el nombre, guasontles. Guasontles, guasontles. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, dejamos que se escurra un ratito y que se enfríe un poco. Porque, como verán, está muy, muy caliente esta cosa. Que se llama guasontle. Bueno, ya que está un poco fría, vamos a agregarle, bueno, y las manos limpias, por supuesto. Vamos a agregarle dos de los tres huevos y la mitad del pan molido, o sea, media taza. Y entonces lo vamos a integrar todo muy bien. Pero, la verdad, creo que me faltó esperar un poco. Y yo siento que todavía está bastante caliente. No lo puedo manejar muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces, mejor, 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 vamos a esperar un poquito y que se enfríe bien. Mientras, reviso, reviso la salsita verde, yo creo que ya está. Cambió de color. Es una forma muy buena de saber que ya está. Miren qué chula, quedó chula de hermosa que quedó la salsita verde. Uy, tiene muy buena pinta. Así es que esta ya está, le vamos a apagar y le vamos a reservar por ahí. Después de unos 15 minutos, yo creo que ya está en temperatura manejable. No está frío todavía. Si tienen tiempo, déjenlo que se enfríe completamente. Bueno, eso como ya está manejable, le voy a agregar el pan molido que me faltó, la otra media taza y el otro huevo para completar los tres. Y ahora sí, lo integramos todo muy, 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 muy bien. Clic, 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 clic. Muy bien. Todo junto, ya saben. Me gustan los alimentos amistosos que están juntitos, juntitos. Unos cariñitos porque les encantan los abrazos y el cariño a todo el mundo incluyendo a la comida. Y ahora sí, vamos a formar las tortitas. Agarramos una porción generosa de guasontle. Hacemos una bolita, la aplastamos y le hacemos un hoyo en medio para poner el queso. Yo le puse este pedazo pero fácil aguanta el doble de queso y queda muy rico con el queso. Usé queso panela. Y así formamos todas las tortitas. Quedan bonitas, ¿no? Se ven lindas. Agarran buena forma. Como que se portó amable aquí el guasontle y todos los ingredientes. Dijeron, vamos a cooperar como no contigo para que tus tortitas de guasontle queden chulas de bonitas. Y pues sí, así están quedando. Yo las voy escurriendo un poquito a la vez que las hago. Las presiono porque sí, como les digo, sí suelta bastante agüita. Bueno, la retiene de la de la cocción más bien y hay que soltarla. Y así quedaron 10 tortas de muy buen tamaño y ahora vamos a freírlas en aceite, aceite, quise decir, caray, aceite muy caliente. Para freír, sí uso aceite vegetal. Aquí no uso el de oliva porque siento que sí le pasa el sabor y prefiero el de girasol para freír. Y entonces, pues las volteamos ya que estén bien doraditas de un lado y del otro se tardaron. Eso sí, bastante. Yo creo que fue por la cantidad de agua. Pero ven, quedaron muy lindas. A mí me gustó mucho, mucho cómo quedaron. Su apariencia también. Y entonces las vamos a sacar del aceite y para escurrirlas, por supuesto. Las vamos a poner, yo prefiero usar la coladera para usar menos papel. Y para presentarlas las ponemos en un platito. Yo hice, como les decía al principio, hice este arroz precocido que quedó muy sabroso y una ensaladita de nopales. Para adornar le puse una ramita de cilantro y así nos quedaron nuestras tortitas. La verdad, chula de bonitas. Aquí las voy a partir para que vean que sí, quedaron muy bonitas y la verdad quedaron muy ricas. Muy, muy, muy sabrosas quedaron. Ahorita van a ver el queso. Miren nada más qué bonito, qué bonito se ve el queso. ¿Ve? Chulo de bonito. Apenas se derritió porque es panela. Es muy bueno el panela para cocinar aparte que es súper saludable. ¿Qué tal? ¿Verdad que se ven buenísimas? Así, así como se ven están. Y la verdad es una receta súper rendidora. Les puedo decir que con esta bolsa que yo compré que fue una bolsa de 600 gramos como ya vieron en los ingredientes me costó 20 pesos. Esa bolsota 20 pesos y salieron 10 tortitas de muy buen tamaño les puedo decir de muy buen tamaño. Yo me comí una y media porque sí, 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 están muy llenadoras. Queda uno muy satisfecha, no te da hambre luego, luego. Y la verdad el sabor es como un especie de sabor como de amaranto aunque no es amaranto pero sí tiene ese saborcito y muy rico. La verdad es que sí lo voy a volver a comer, sí me gustaron mucho, muy recomendable. Si ustedes tienen alguna receta que siempre han querido saber cómo se prepara o que no hay receta o lo que sea, díganme y yo con mucho gusto las puedo ayudar, la preparo y si no sé cómo se prepara investigo y si no voy hasta donde sea con tal de tenerla para ustedes con mucho cariño. así es que por favor no olviden suscribirse bueno, por ahí donde está el de suscribirse activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo toda la semana dos veces por semana. Así es que espero sus comentarios les doy muchísimas las gracias muchísimamente para las domingueras del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias les mando un enorme beso de mi corazón y ustedes nos vemos en el próximo video chau 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 chau